El segundo tema es un planteamiento anónimo que nos hace una vecina que nos escribió y pidió expresamente que conserváramos el anonimato en su pregunta y también en su inquietud. Y el tema está relacionado con una mejora o un acto de conservación relacionado con el cerco eléctrico. Ella nos explica que en su edificio se instaló un, se hizo un cercado eléctrico, se hizo un trabajo de instalación de cerco eléctrico y ella considera, y además este trabajo fue financiado por una sola propietaria, fue cancelado por una propietaria. A juicio de ella, esto tuvo que haber tenido la aprobación del 75% del total de los propietarios y haber constado este trabajo o esta manifestación de voluntad en un acta de asamblea. Ella nos explica que esto no fue así y que en este momento, y que muchos propietarios nunca supieron, no se enteraron, unos estaban fuera del país, los otros porque esto nunca se convocó a una asamblea para hacerlo. Ella quiere saber qué hacer, qué hacer en este caso, cómo hacer para que no se reconozca este trabajo o cómo solventar este tema. Fíjate que este tema es muy interesante porque yo estoy casi segura de que un cerco eléctrico no es un acto que pueda estar en contra de los intereses de la comunidad. Un cerco eléctrico es un acto, yo creo que no es un acto de mejora, es un acto de conservación, porque se trata justamente de tomar medidas para poder preservar la seguridad del edificio, el entorno del edificio. Pero tiene toda la razón que nos consulta porque este acto no debió de ser, no había sido realizado por un vecino, sino justamente convocar a la asamblea de copropietarios para decidir cuáles son los postos de este cercado eléctrico que implican. Y a lo mejor en esa asamblea la vecina decir, bueno, yo en este momento tengo la posibilidad de subsidiar ese trabajo y yo subsidio el trabajo, lo pago y ustedes entonces vamos a establecer cuáles son las cuotas, en cuánto tiempo van a ser pagados, en una, dos meses, en una, dos, tres cuotas y ustedes me devuelven a mí esa cantidad de dinero. Es una suerte de préstamo. Pero haber hecho ese gasto, ese desembolso, basándose por ejemplo en la disposición que trae el artículo 21, donde dice que un vecino puede hacer un acto de urgente conservación sin necesidad del consentimiento de la comunidad de copropietarios, pero, y estaría el resto de la comunidad obligado a devolvérselo. Pero tiene que demostrar que este cerco eléctrico es un acto de urgente conservación. No conocemos las circunstancias por las cuales se realizó esta reparación. Creemos que pudo haber sido o debió haber sido producto de una consulta. No tengo más información y estamos trabajando justamente con la información que nos llega. Pero lo que queremos representar con esto es que existe la posibilidad de que un vecino, un propietario o el administrador sin consulta a los demás, al resto de la comunidad de copropietarios, realice un acto. Pero tiene que tener tres requisitos indispensables. Primero, que constituya que sea de urgente necesidad. Segundo, que tenga los comprobantes o las justificaciones pertinentes para demostrar que es un acto de urgente necesidad y que además a quién se le pagó y cómo. Y que dentro de las opciones que rápidamente buscaron, ese era el mejor presupuesto. Eso es una de las cosas que hay que hacer. Entonces, un cerco eléctrico no es algo urgente. Pudimos haber tomado el tiempo para ver cuáles son las opciones del mercado, precio-valor, hacer la instalación. Y una vez que tengamos nosotros este estudio, decir, bueno, que el vecino del 2A se va a hacer cargo de cancelar esto y se lo vamos a pagar a nosotros. No vamos a esperar recoger el dinero en cuotas extraordinarias o en varias cuotas, sino que se va a hacer la instalación. Y estamos obligados a reembolsar a ese vecino los desembolsos que hubiera hecho por ese cerco eléctrico. Esa es la situación. ¿Cuál es la consecuencia de no haber tenido esta autorización? Pues justamente que no sea de obligatorio cumplimiento. Recordemos que todas las decisiones que tome la comunidad de copropietarios son de obligatorio cumplimiento, a no ser que sea un acto de emergencia. Entonces, ya hay un cerco eléctrico. Yo le sugiero que puedan sentarse a conversar con el vecino, convocar una asamblea, explicar a la comunidad de copropietarios lo que acaba de ocurrir y que entre todos busquen la mejor solución. Porque si el cerco eléctrico resuelve un problema de la comunidad, vale la pena reconocerlo. Pero establecer primero un precedente, una lección para el vecino, una lección para todos los demás, cómo deben hacerse las cosas de acuerdo a lo establecido por la lógica, por el sentido común, la lógica, el sentido común y las disposiciones legales. Y además de eso, establecer de qué manera, si es necesario, fue bien hecho y el precio es razonable, devolverle a la vecina eso. Si no se llega a un acuerdo, pues lamentablemente la comunidad no está en la obligación de realizar el desembolso por incumplimiento a las normas previstas en la ley de propiedad horizontal. De esta manera nosotros le damos respuesta a esta vecina, quien decidió mantenerse en el anonimato, pero nos escribió al servicio público de atención gratuita de mi condominio.com.